Y hablando de vacunas, también en estas semanas estarían llegando las vacunas anticovid-vivalentes, que son las que se aplican solamente una ya de manera anual y también ya inmunizan contra la cepa de Omicron. En estas próximas semanas estarán llegando aproximadamente 100.000 dosis para ya ir pensando en lo que será la vacunación en vistas al invierno de este año 2023. Nos decía también el doctor Héctor Castro que para marzo, el mes de marzo, estarían llegando entre 1.200.000 dosis a 1.500.000 que serían ya distribuidas también a nivel nacional para iniciar esta campaña de inmunización ya con miras al invierno y que la aplicación se haría en simultáneo con las dosis de influenza que también estarían llegando en esa época del año. Así que escuchemos nuevamente lo que menciona el doctor Héctor Castro. Tenemos información de que podemos recibir estas vacunas antes del 30 de enero, pero la certeza obviamente la vamos a marcar en la próxima conferencia de prensa una vez que estén saldadas algunas cuestiones importantes también, por eso la demora tiene mucho que ver también con no solamente cuestiones administrativas, sino que también congeniar un poco con lo que es la coincidencia con los vuelos. Así que bueno, estamos viendo eso para tratar de agilizar. Va a ser al 30 de enero, no vamos a superar esa fecha, pero queremos la fecha exacta anunciarlo una vez que tengamos todos los datos precisos y probablemente en la próxima conferencia. Y la vacuna vivalente, como bien lo decís, esta que queremos anunciar su llegada, va a estar disponible para todos los mayores de 18 años, independientemente de condición de salud, obviamente independiente de la edad. Es muy importante porque va a representar ya la protección para lo que se viene. Hemos aprendido y hoy Guillermo también estaba mostrando en la conferencia de prensa las olas que hemos padecido, igual que en el mundo, coinciden en los meses, en los meses de diciembre, enero y en los meses de frío en nuestro país. Por lo tanto, esa dosis anual con la composición vivalente que ya incluye la variante Omicron, nos va a ayudar ya a protegernos en los meses de frío en nuestro país.